En Colombia, existen más de 22 millones de usuarios de Facebook y 8 de cada 10 colombianos hoy acceden a Internet. Estas cifras demuestran la importancia de las aplicaciones que solucionan problemas de la vida diaria de los ciudadanos. Por eso en Colombia, cerca de 72 mil emprendedores están convirtiendo sus ideas en negocios basados en TIC gracias a Apps.co. Entretanto, el gobierno da ejemplo en el uso de las TIC con más de 2 mil trámites y servicios en línea. Y las MIPIMES no se quedan atrás. El 60.6% aprovechan Internet para ser más productivas y competitivas. Con Vive Digital, tenemos el reto de convertir a Colombia en un líder en el desarrollo de aplicaciones para los más pobres. Colombia vive digital.